Por ser tan tímido y un poco cándido A las muchachas les parezco un poco genido Pero mi estilo se llena de ánimo Cuando una chica me le acerco muy solicito Oiga hermosísima, me traes un ámbulo Quiero mirarme en sus cúpilas y no estás culo Mi amor es mi vida, llena de dinero Tengo un palacio para usted, nada para que se tenga Una lágrima entre sus párpados Me dijo mi duero, pobre lunándico Y nos empréstimos, un pobre prójimo Y me enturpaba, y me enturpaba dentro del público Lleno de panido, me puse pálido Y entre la gente yo me rímo si se canta ¡Cállate! 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 2 y a las 3 No tengo más Esto es lo que hay Como que me vieron la cara de bola Bueno, seguimos con este juego Ya casi me voy muchachos Ellos saben que ya está mucho tiempo A la una ¿Quién quiere que tome trago el dije? ¿Quién quiere que tome trago el dije? Sí, ustedes quieren que tome trago el dije A la media A las 2 y 45 Y a las 3, ¡vámosle! Allá está la muchacha, allá está la muchacha ¿Hay otro regalo? ¡Vámosle pues! ¡Chupemos! ¡Chupitos! ¡Oye! ¡Cómo! ¡Eh que se la tome! ¡Eh que se la tome más rápido! ¡Vamos! ¡Vámosle! No, 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 ella, wow, como se pindó esa cerveza No, 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 ella no se está gustando No, pues si ella tiene La comida, yo antemano le digo gracias por la comida porque la hizo bien rica, ok Cuando yo me case la voy a buscar para que sea la cocinera Bueno, gracias a todos por haber venido, muchas gracias y me siento alegre porque todos los invitados han venido Y gracias por todos los que están acá Bueno, y cuando yo lo quise, me lo vuelvo a invitar también Y estos regalos son parte mía, de la florestería, de la florestería, la comadrita Porque yo he dado Gracias Y estoy muy agradeciendo a las personas que han venido La radio Chaparra Cique ya tiene 15 años de salud apoyando A los conjuntos regionales que año con año están participando Por eso cantaré a la radio Chaparra Cique y a los que organizan este gran festival Y todos mis amigos que nos están escuchando es humilde canción Es que estamos cantando, por eso cantaré a la radio Chaparra Cique Y a los que organizan este gran festival y todos mis amigos que nos están escuchando Es humilde canción es que estamos cantando Todos venimos muy contentos a este festival, Rosario Joaquín Que desde el año sesenta se hizo tradicional hasta los 85 La radio Chaparra Cique ya tiene 15 años de salud apoyando A los conjuntos regionales que año con año están participando Por eso cantaré a la radio Chaparra Cique y a los que organizan este gran festival Y todos mis amigos que nos están escuchando es humilde canción Es que estamos cantando, por eso cantaré a la radio Chaparra Cique Y a los que organizan este gran festival y todos mis amigos que nos están escuchando Es humilde canción que nos estamos cantando, por eso cantaré a la radio Chaparra Cique Bueno muchachos los dejo en manos de la compañera partiendo el pastel ¡Suscríbete al canal!